Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo especial de Conociéndonos, el cual es el segundo de una serie de cinco capítulos en las cuales se están entrevistando a los finalistas del Premio Actitud de la Fundación Entity Data Chile. Para refrescar un moco la memoria, les contaré rápidamente que el Premio Actitud busca premiar al mejor proyecto con base tecnológica en nuestro país. Si quieren conocer más, pueden ver los capítulos anteriores ya publicados. Ahora les quiero presentar a Daniela Venegas, la fundadora del proyecto Emotion App, una aplicación con reconocimiento facial que permite reconocer emociones de personas neurodivergentes. Bienvenida, Daniela. Hola, gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por por estar acompañándonos acá, Daniela. Para comenzar, cuéntanos, ¿qué opinas sobre ser una de las finalistas del Premio Actitud dos mil veintitrés? Eh, la verdad no me lo esperé porque la final estaba con otros, la semifinal con otros proyectos que eran súper buenos, entonces como que a mí me sorprendió harto y directamente ser como una de las finalistas. Qué bueno, qué bueno. Oye, vamos con las preguntas entonces vos, Daniela. Primero, y en pocas palabras, ¿de qué se trata tu proyecto? Eh, mi proyecto es una aplicación para personas neurodivergentes, que es las personas neurodivergentes, somos las personas que eh tenemos un funcionamiento diferente del cerebro, pero no tenemos daño cerebral, solo que procesamos la información de forma distinta. Y ahí están las personas autistas, las personas con TDA y otro tipo de personas. Eh, y mi proyecto busca eh reconocer las emociones a través de inteligencia artificial y porque es como algo que nos cuesta a nosotros y también tiene otras como funcionalidades que es como también un web como de la neurodivergencia. Vaya, vaya. Oye, Daniela, ¿y qué te inspiró a iniciar este proyecto? Eh, bueno, como lo dije anteriormente, soy autista, eh, en nivel uno y, eh, mi sobrino también estaba pasando como por varios momentos, eh, de dificultad en su colegio, entonces como que quería hacer algo para ayudarlo y el reconocer emociones es algo que no está como bien solucionado a nivel de de terapia, si era en algo lo que lo quería ayudar también. Perfecto. Ahí pensando también en la familia y cómo nace en esta 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 idea y que se van materializando, ¿cierto? En proyectos como tal, que bacán. Daniela, y de uno a diez, ¿cómo crees que estamos en Chile en cuanto a la inclusión de personas con autismo? Eh, yo le pondría todavía como nota roja, no sé, sería como cuatro de uno a diez, porque si bien hay, están tratando de hacer cosas como, eh, los supermercados tienen como una hora o hay lugares que tienen como una hora, como con sin música, con la luz un poco baja, todo, siento que, eh, todavía son pocos los lugares que hacen esas como cosas a conciencia y hay algunos que los hacen, por ejemplo, hay unas cajas también que pusieron para neurodiversidad, que las cajeras tampoco están como capacitadas, entonces como si ven a una persona como yo en esa caja, como que quizás puede que no, no, y he escuchado experiencias de personas como que dejan pasar a todos antes que ella y podía estar en una crisis y no se dan cuenta porque en realidad es como una discapacidad, porque aquí está considerada una discapacidad, eh, como invisible, entonces las personas no se dan cuenta de que podemos vernos como ustedes, pero también somos autistas y tenemos como, tenemos, necesitamos otras cosas, eh, entonces siento que si bien están tratando de hacer cosas, falta todavía educación en ese ámbito. O sea, realmente como país estamos bien al dedo, tengo que asumir también que, no, no sabía de hecho que, que en los supermercados había unos horarios de, como más específicos para, si, no, si que hay. Sí, no es en todos, sí, como que es en algunos, creo que hay algunas tiendas que también lo están poniendo, que hay algunas cosas de comida rápida, unos locales que están poniendo como zonas azules, que es donde ahí no hay música, no hay ruido, hay espacios cerrados también en algunos lugares, y se ha ido avanzando, pero siento que todavía falta como educación de la gente que entienda que no lo hacemos como porque, eh, porque no nos gusta socializar, claro, que también los estímulos, los ruidos, las luces también como que son molestos para nosotros y no nos hacen como, como nuestro día a día muy fácil con, en esta ciudad sobre todo, que es como, como mucha luz, mucho ruido, todo, y todo va muy rápido. No, es cosa de ir a Santiago Centro, Daniel, ahí, ahí, es un caos de decibeles que hay, sin mencionar cuando uno pasa, no sé, en una construcción y ahí están taladrando o haciendo cosas que generan un montón de, de ruido al final, si no alcanza a hacer, no, 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 música ni siquiera, así, como dentro, dentro de eso. Pero sí, tiene, tiene razón, tiene razón, Daniela. Oye, continuemos con las demás preguntas, entonces. Yendo sobre la misma pregunta, Daniela, ¿qué impacto crees que puede, que puede causar con Emotion Up a la sociedad si esto se llega a masificar? A mí me gustaría que las personas, bueno, el reconocedor facial está como, pensado en niños que están como en sus terapias, que actualmente la hacen con pictogramas, que son unos tarjetitas que salen caritas felices, caritas tristes. Entonces, como que los niños, es muy fácil que puedan aprenderse eso de memoria y después cuando ven como en una persona real una emoción, no puedan identificarla. Entonces, como lograr que los niños puedan aprenderlo más rápido, sería algo como que me gustaría y también con la otra parte de los mapas que tiene la aplicación, me gustaría que cualquier persona autista podría ir a un lugar sin la ansiedad de saber, así como, si estará adecuado para mí o si es que tengo que entrar o salir como muy rápido, como que podamos vivir en la sociedad sin tener que estar pensando esas cosas y como que poder integrarnos y que nos vean como, también como uno de ustedes. Entonces, ahí el impacto sería grande porque, la verdad, el hecho de, de cierto, como tú mencionas, el poder estar ahí y poder tener las ubicaciones o saber ir seguro a eso es enorme, yo lo creo al menos así. Perfecto. Y cuando empecé el proyecto, habían diagnosticado, uno de cada 70 personas era autista y ahora con, con la nueva definición de, del manual de SMB, ahora uno de cada 30 ya está siendo autista, entonces como que han ido, hay personas con más experiencia, se pueden diagnosticar los niños más chicos, no es que dar como una adulta ser diagnosticado y, y siento que ahora como hay más personas autistas buscando como esta forma de, de poder como acomodarse en la sociedad o poder como estar más tranquilo en su día a día. Ya, oye, pero es harto bajar de los 70, cierto, a 30, el, el, el número sea más cercano, ya más, está, más aterrizadito el número. Perfecto. Perfecto. Daniela, continuando con las preguntas, ya nos quedan dos preguntitas el día de hoy. ¿Cómo es tu relación con la tecnología? Y sobre esa misma pregunta, ¿qué te acercó en primer lugar? En realidad, yo estudié ingeniería civil e industrial, y desde siempre me ha gustado la, la programación y todo eso relacionado a la tecnología. Estuve también en Inspiring Year, enseñando a las niñas como, como, porque era bueno estar en carreras STEM, y todo eso relacionado como que siempre me llamó la atención, y siempre tuve como habilidad con, con las cosas lógicas, que lo que tiene mucho la programación es como mucho más fácil que la comunicación, por ejemplo, como que la comunicación con máquinas para mí es como mucho más fácil. Entonces, con el chargete pues somos muy buenas amigas. Entonces, como por eso, eso me lleva como a tener como más, y pensar como en soluciones, como cuando pienso en una solución, inmediatamente pienso en algo como, llevarlo a algo tecnológico. Como que no me imagino una solución sin tecnología. Bueno, la tecnología hoy en día es parte de nosotros, y vivimos en un mundo tecnológico, hoy donde cada día nos acercamos más, y cada vez hay más rubros que, que van a requerir hoy, más tecnología ahí. Eso, es cierto. Oye, y ahora, para ir cerrando, Daniela, y para todas las personas que nos están escuchando, en esta entrevista, y pensando en cómo generar un impacto positivo a la sociedad, ¿nos podrías dejar alguna recomendación? Pero, ¿en qué sentido, Daniela? ¿Algún libro? ¿Alguna película? ¿Alguna serie? ¿O lo que tú creas pertinente? Hay un corto animado, que dura como ocho minutos más, que se llama Mi hermano Luca. Y trata de una niña, su hermano es autista, y ella lo ve como un superhéroe. Como que puedo ir mejor, como que él sabe caminos de memoria hacia su casa, entonces, como que todo lo que nosotros vemos como un problema de las personas autistas, ella lo ve como que fuera algo así como guau, desde la mirada de una niña, que ve a su hermano que es como diferente al resto. Entonces, recomiendo ese corto porque es muy lindo, y se lo recomiendo a todas las mamás, como que están como muy preocupadas cuando diagnostican a su hijo, porque lo encuentran muy bonito, y es como otra forma también de ver el autismo. Perfecto. Ahí, Daniela, voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla ahí el nombre del corto, para que también nuestra audiencia, que nos ve el día de hoy, también pueda verlo. Aparte que es un corto, así que no está de más hacerlo. Así que, muchas gracias por darnos este espacio, Daniela, y te deseo, obviamente, lo mejor para esta final. Y antes de despedirnos, quiero hacerte la última pregunta, Daniela. ¿Cómo te sientes para la final? Para enfrentar la final. Me siento, me estoy preparando, siento que voy tranquila, vamos a dejar que las cosas fluyan, y espero que me vaya bien, o sea, ya llegar a la final, ya me siento ganadora, entonces, como cualquier cosa que pase, va a ser bueno para mí, en ese sentido. Bacán, bacán. Todo el éxito del mundo, entonces, para eso, Daniela. Lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias, y nos estamos viendo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.